Salte, si no estás bailando con ella, salte Y, si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte El 2 de victoria, el mafrodo, suelta A hacerle, racata, racata, si se me pega Voy a darle, racata, racata, esta noche quiero Me toca a mí Llegó el fronco, no conté que puede que porque te esperas tú 2 de uva, pa' en el lujo, papi, acelera Se hace tu cú, tiene 20 de mía Dos amigas, pantallas en la barriga, tapas en la vejiga Tiempo y pandero, me llama acá la liga Siga, siga, siga Dale, racata, racata, si se me pega Voy a darle, racata, racata Nelly, nos vamos La puta que no hiciste, la jale por el pelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo, papi, dame lo que quiero Grítalo, papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el ojo, pues se capullo Bambi, deje el burbullo Coge lo que es tuyo Tu, 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 tu Dale, racata, racata, si se me pega Voy a darle, racata, racata, esta noche quiero Dale, racata, racata, si se me pega Voy a darle, racata, racata, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el tubo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Maflo, dos El que para venta El que dice con el que lo supere Matando a la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo, dos W, el sobreviviente Con Yandel, el tubo dinámico Con Yandel, el tubo de la historia